Lloran las rosas, el destino se ha convertido en almas Te he vencido, te he perdido, mi amor a mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti Lloran sedosas, de que tú quieras ya vivir Y entre otras cosas, yo lloro por ti Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti Lloran sedosas, de que no quieras ya vivir Y entre otras cosas, yo lloro por ti Oh, oh 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 Gracias.